¿Sabías que entre 1992 y 1994, en la ya inexistente República Federal de Yugoslavia, la inflación llegó al nivel impactante de 313 millones por ciento al mes, llegando a haber billetes de hasta 500.000 millones de dinares yugoslavos? Esto significa una increíble tasa de inflación diaria del 65%. Y fue así, entre otras cosas, porque el primer ministro de Yugoslavia, Ante Markovic, había descubierto una emisión secreta por parte del líder serbio Slobodan Milosevic de 1.400 millones de dólares para financiar sus campañas bélicas. El problema es que este dinero no estaba respaldado por nada y los precios se duplicaban cada 34 horas. La gente corría a gastar su dinero en cuanto recibía su salario. Y los agricultores, hartos del intento de control de precios del gobierno, paralizaron la producción. Por el descontento social y para poner fin a algunas sanciones de la ONU, Slobodan Milosevic tuvo que adoptar una nueva moneda respaldada por oro y divisas fuertes. Esta increíble tasa de inflación es la tercera mayor jamás registrada en toda la historia. Y la primera y la segunda posibilidad...